Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la miraba al ser, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, y supe que me amabas, que lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí, y lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, estoy aquí, Señor. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, y como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraís hacia ti, y supe que me amabas, que lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí, y lejos de tu casa yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y supe que me amabas, aunque huí, y supe que me amabas, aunque huí, y supe que me amabas, que lo entendí, y supe que buscabas más de mí, y supe que me amabas, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí, y estoy aquí. Mi dulce Señor Ya estoy aquí Amado Salvador Ya estoy aquí Ya estoy aquí Amado Salvador Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Me hace cantar Me hace cantar Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Mis cargas se van Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué La luz La luz llegó a mis ojos Aunque lo dudé Fueron muchos valles Fueron muchos valles En sus propósitos En sus propósitos Y nunca imaginé Y nunca imaginé Y nunca imaginé Que dentro de su amor No, no Ni dentro de sus lados Me encontrará yo Y fueron muchas veces Que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días De tanto dudar Pero al fin llegué Y antes de Que para esto He llegado Para este tiempo Nací En sus propósitos Eternos Yo me vi Que para esto He llegado Aunque me ha costado Creer Entre sus manos Para hoy Me encontré Me encontré Que para esto He llegado Para este tiempo Nací En sus propósitos Eternos Yo me vi Que para esto He llegado Aunque me ha costado Creer Entre sus manos En sus propósitos Me encontré Me encontré Espérame por la mañana Antes de que salga El sol Antes que comience El día Quiero darte Mi canción Espérame cuando Las aves Las aves Aún empiezan A cantar Cuando todo Está en silencio Yo contigo Quiero hablar Espérame Espérame Luz en mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño 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 De mi amor Espérame Serás Mi primera Sita Ayer Dueño 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 Espérame Desde temprano Dueño 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 Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Esas cosas no más Espero Tú serás mi primera visita Allí estaré Espérame Luce mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero Espérame Llenas de mi amor Espérame Serás mi primera visita Allí estaré Espérame 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 Él es fiel, amén Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final serás Buscando respuestas sin contestación Y aún no me han dado Y aún no me han dado Y aún no me han dado Buscando respuestas sin contestación Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre Tí Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo quiero ver las manos levantadas de aquellas mujeres Que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas y espero en ti Porque se crece un Dios fiel Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza sobre ti 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 Porque Él es un Dios fiel Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Me anhelo susarte que muestres mi gloria Llenarte de unción que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño, hambre y tu y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí, a mí 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío 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 No sé cómo me amas, me cierra ese amor A ver si se acuerdan Mi pueblo, escúchame lo que voy a decir Solo será obligado si tienes que ir No quiero digas nada, simplemente escucho Perdona si es el momento que te doy Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo ha sufrido y él se ha tratado Llevé todas tus frutas sobre mi costado Para darte la vida también como el verano Hoy surga entreguidas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha sellado tu mente Y dices que me amas ¿Por qué no me abrazas? 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 Recuerdo cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño al reto y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un rato Tiene una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llena tu corazón borrando una tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas a junto, no importa qué suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Y entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tiene una nueva vida, te abrí 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 ¡Dale fuerte ese aplauso! ¡Gracias! Me ha vencido todo y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte te doy el control Ven hasta la cruz a rendirme si quieres coincidir Vengo a caer a tus pies y decirte por siempre es tu mi Señor Y traigo las lindas de mi corazón Me cansé de esperar y tu amor evitar Me di cuenta que bien si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón He borrado la raya que me separa de tu bendición Ven hasta la cruz a rendirme si quieres vuelves y dime Vengo a caer a tus pies y decirte por siempre es tu mi Señor Y traigo las lindas de mi corazón 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 De mi corazón De mi corazón Como en un país extraño me encontré sin ti No entendí el idioma ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se me arbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida como vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se me arbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se me arbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Callada está mi alma para conocerte Tranquila está mi mente para escucharte hablar No quiero interrumpir Con mis palabras el fluir de tu voz Fluye en mí como río en primavera Como aquella vez primera cuando yo te conocí Fluye en mí en silencio está mi alma Sáciame con tu palabra y renueva todo en mí Oh Jesús mi gran amor Mi canción mi lema fluye en mí Tu amor es melodía Que la quietud me arrulla En medio del silencio me dices que me amas Y quiero disponer mi corazón para escuchar tu voz Fluye en mí como río en primavera Como aquella vez primera cuando yo te conocí Fluye en mí en silencio está mi alma Sáciame con tu palabra y renueva todo en mí Oh Jesús mi gran amor Mi canción mi lema fluye en mí Fluye en mí Señor Fluye en mí otra vez Señor Oh Jesús mi azúcar Oh Jesús mi gran amor Fluye en mí como río en primavera Como aquella vez primera cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Fluye en mí en silencio está mi alma mi alma, sáciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema fluye en mí. Yo creo que eso es todo por esta noche. Pero, no sé, he sentido desde hace rato cantar una canción que no estaba en el programa. Porque me habían dicho que tenía 40 minutos, eso me dijo mi equipo. Y después aquí me dicen los líderes, pues tienes una hora. Y yo, ok, solo me preparé para 40. Pero, he sentido cantar una canción hace unos minutos y, si quieres se sienta o como quiera. Ni tontos ni perezosos, claro que nos sentamos. Pero si se la saben, me acompañan, ¿sí? No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor, por el cual hay que luchar. A pesar de tropezar, de qué importaría ganar, si fue tan fácil llegar a la meta y al final, qué más habrá. Si, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. ¿Por qué no habría forma de saber manejar lo que vendrá? Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no te dejará permanecer allá. Más tiempo del que tú no puedas soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay. Y salir de la comodidad, que te aferras en un lugar y a la meta con firmeza avanzar. Si, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. Si, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. ¿Por qué no habría forma de saber manejar lo que vendrá? Y también el dolor en esos tiempos puede ser tan duro y tan cruel, pero Dios no los dejará permanecer allá. Más tiempo del que volamos soportar. Más tiempo del que vendrá en esos tiempos puede ser tan duro y tan cruel. ¡Qué pena! Chévere. ¿Tenemos ese... ¿Secuencias? ¿Tenemos? Yes. Chévere. Entonces ahora sí, póngase de pie Yo creo que esa canción No sé para quién era, pero era para alguien ¿Me llevan a esta silla de acá, por favor? En ti, difícil sé que es Mi mente dice no, no es posible Pero mi corazón, confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Esperar en ti, difícil sé que es Mi mente dice no, no es posible Pero mi corazón, confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Y esperaré en la tormenta Y esperaré en la tormenta Y esperaré en la tormenta Yo confiaré en la tormenta Yo confiaré en la tormenta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes Es el control Dios nos dio hace tiempo Y de repente decimos ¿Pero cuándo es que va a pasar? ¿Cuándo va a llegar? Yo quiero decirte que Dios es fiel Y pues en poco tiempo Podrás decir Hoy estoy viviendo esas promesas Que Dios me dio hace tanto tiempo Así es que Espera con paciencia Porque Él va a llegar Y va a cumplir Hace ya tanto tiempo Que te escuché Una linda promesa Me hizo creer Que todo sería Sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, la espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y me dijo de la espera Y mis pies están cansados De seguir Allí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándote que nadie Has olvidado Y me dijo de la espera Y me dijo de la espera Solo un poco Para verte llegar No puedo Y pensar Y pensar que tu tiempo Perfecto es Mi alma es esperar No tenía fe Dígalo Más ahora entiendo Lo necesario Del planeta Un nuevo día Estoy viviendo Caminando Caminando En el destino Que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando Las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espalde Ya no hay Más dudas Se fue El mejor Tengo paz Aquí estás Porque eres Porque eres fiel Eres fiel Eres fiel No hay nadie como tu Señor Tú 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 eres fiel Tú eres fiel Sí Señor Exaltamos tu fidelidad En esta noche y descansamos en ti, Dios. Nadie me conoce como tu maestra ni mis pensamientos te puedo ocultar y en lo más profundo de mi corazón hay un gran anhelo a llenar a mi pasión Quiero este día disfrutar en tu presencia nada más y se vuelva la realidad y los deseos en poderte contemplar Quiero contigo practicar Quiero perderme en tu mirar y olvidarme de quien soy y perderme en ti, Señor este día especial es lo único que quiero es lo único que adeño en tu presencia nada más en tu presencia nada más Es difícil entender cómo viviste tú por mí siendo yo como soy tú te diste por mí es difícil entender cómo moriste tú por mí presionado y rechazado defraudado por mí tu amor fue más allá tu amor fue más allá más allá de todo te entregas y al contemplar que se me acaban que se me acaban las palabras más allá de todo te entregas precioso precioso cordero al majestad inigualable recibe adoración recibe adoración recibe adoración es difícil entender cómo viviste tú por mí siendo yo como soy tú te diste por mí es difícil entender cómo moriste tú por mí presionado y rechazado defraudado palabras más allá de todo más allá de todo te entregas precioso cordero al majestad inigualable recibe adoración recibe adoración más allá de todo más allá de todo te entregas y al contemplarte se me acaban las palabras más allá de todo te entregas precioso cordero al majestad inigualable recibe adoración 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 de la semana a 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 No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria y has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No me puedo imaginar si tú no estás sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo yo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como su pena Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor ensayo es conquistar De verte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria y has vuelto parte de mi historia Contigo yo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como su pena Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor ensayo es conquistar De verte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi hombre Tu amor es mi energía, mi motor Contigo yo me siento como un héroe En mi mayor ensayo es conquistar De verte a ti, mi amor, por siempre Y romper en tu corazón Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú deseo daré Después de esto ya dártelo todo Y así permaneceré Mis ojos solo en ti fijaré Y en verdad mi corazón guardaré No dejes de un momento de guiarme Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevó a libertad El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú deseo daré No dejes de un momento de guiarme Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevó a libertad El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú deseo daré Cuando nadie me creeré En la intimidad, donde no puedo hablar, más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí. Mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta, para estar de pie. Y no podría ir a la cara si no fuera, porque estoy revestido en la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tan cual soy, se enteraría que es Jesús, lo que han visto reflejado en mí, tan solo Jesús. Y es por dudas, y tu perdón, que podemos ser llamados instrumentos de todo. Y es por dudas, y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría ir a la cara si no fuera, porque estoy revestido en la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tan cual soy, se enteraría que es Jesús, lo que han visto reflejado en mí, tan solo Jesús. Y es por dudas, y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. ¿Qué es lo que sueñas tú, que mueve tu interior? ¿Qué te llevo a la cruz, como es tu corazón? ¿Por qué dejas del cielo, cuál es tu pasión? Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobras sentido mi vida, todo problema se olvida. Mirar con tu mirar, es el deseo en mí, sentir tu corazón dentro de mí latir. Vivir por tus anhelos, vivir por tus anhelos y por tu sentir, es como quiero cada día yo vivir. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobras sentido mi vida, cobras sentido mi vida, todo problema se olvida. Y al conocer tu corazón, mi corazón dentro de mí latir. Y al conocer tu corazón, mi corazón dentro de mí latir. ¿Qué es lo que sueñas tú, que mueve tu interior? Cúbreme, abrázame, 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 abrázame. Y abrázame, 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 Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Por el temor y la inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo vaya estoy aquí Cúbreme, abrázame Escóndeme por tu sangre, oh Señor Cúbreme, abrázame Abrázame Escóndeme, escóndeme Bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir Deja que sienta en tu corazón Iré tu amor Tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es el temor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Escóndeme Escóndeme Por tu sangre, oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Escóndeme Por tu sangre, oh Señor No me dejes ir Deja que sienta en tu corazón No me dejes ir Tu razón Necesito tu corazón Necesito tu corazón Solo anhelo tu corazón Y que no me sueltas nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Que siempre me sostenga Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu corazón Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más 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 Necesito más Más de ti Señor Oh Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De ti Señor No me dejes ir Deja que sienta De tu gracia Y de Tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor Adorar contigo esta noche Dios te bendiga Gracias por ver el video Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Y fueron muchos Y fueron muchos valles Sin seguridad Los que crucé Y fueron muchos valles 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 Que para eso Que para eso he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me ha costado creer Que para eso he llegado Que para eso he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.